Bueno, se acercan las celebraciones de independencia en distintos centros educativos del país, así que planifique sus rutas, ya que se prevé un aumento en el tránsito vehicular a consecuencia de las tradicionales y hermosas antorchas. Según la PMT de la Ciudad Capital, se prevé que del 13 al 17 de septiembre haya más tránsito vehicular por las fiestas patrias, especialmente el viernes 14 cuando se enciende el fuego patrio. En ese caso será el obelisco el que tendrá esa mayor concentración, mayor actividad y por ello se van a complicar sectores como Próceres, Liberación, Las Américas, el sector de la Avenida Reforma. Las zonas 9, 10, 13, 14, la zona 1, zona 2 van a tener esa actividad propia de independencia que en ese sentido nos hace un llamado a poder participar, poder encender el fuego patrio, pero hacerlo dentro de un marco de responsabilidad. Se recomienda que para evitar quemaduras, los niños y niñas no lleven antorcha. Además, para reducir las largas filas de vehículos, puede utilizar el transporte público, viajar cuatro personas en un automóvil propio y dejarlo en un lugar privado. Estas son las rutas donde habrá más complicaciones. Las rutas a afectar son la Calzada Aguilar Batres o Ruta del Pacífico, la Ruta Interamericana Oriente o Carretera del Salvador hacia Próceres o Vistermosa, el trayecto de la Ruta Interamericana Occidente o el sector de la Calzada Roosevelt y también en el área del Atlántico. ¿Por qué motivo? Porque hasta esta hora o hasta este momento el gobierno no ha emitido ninguna restricción para el transporte pesado en las actividades de independencia. Quiere decir que nos vamos a tener que acoplar a ese movimiento mixto o masivo que se pudiera dar durante estos días. Las actividades serán más comunes durante la tarde-noche, por lo tanto, se recomienda transitar por los siguientes sectores. Sentido. Si yo soy ajeno a los desfiles durante esos días, es mejor utilizar sectores como la Avenida Elena o el Boulevard La Asunción. Si yo no vengo a los desfiles, es mejor utilizar la calle Martí o el punto más cercano al Puente Olímpico como un medio alterno para evitar inconvenientes en el centro de la ciudad.